Dándole oportunidades a nuevos talentos, este joven se convirtió hace par de semanas en todo un fenómeno musical. Ya verán por qué en el escenario de Pégate y Gana con el Pachá, MC Point. ¡Ferragamo! Tú no te imaginas las mujeres que destapamos. Las real películas nosotros las damos y ustedes apagados se quedaron enanos. ¡Ustedes están feos! Ya yo de aquí no lo veo. Tengo par de las siamotinas en piloneo. Ahora sí que estamos mandando. Andamos en la calle rula y explotando. ¡Ustedes están feos! ¡Ustedes están feos! ¡Ey! 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 Aquí andamos Maserati 2035. Y ustedes en Corolita viejos del 85. Con cinco mujeres en cuera pa' mí solito. Y un selfie pa' las redes. ¡Qué paisaje más bonito! Aquí mangamos todos, ya nos burlamos del sistema. Y tú no llegas pa' acá arriba en el que tengas todos los temas. ¡Rema! Que tú estás feo como los marcianos. Y yo soy la movie humana más de Indomisín. ¡Ustedes están una sola película, pero en español! Oye, yo estoy facturando hasta pa' decirlo. Y ustedes normal tienen que cogerlo slow. Porque yo tengo la grasa y el verdadero flow. ¡Ustedes están feos! Que yo de aquí no lo veo. Tengo pa' de las siamotinas en piloneo. Ahora sí que estamos matando. Andamos en la calle rula y explotando. ¡Ustedes están feos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!